¡Gracias! 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 Y en la espiritualidad, y en el auto, cuando sirviendo vaya Y en el amor de Dios, y en el auto, cuando sirviendo va Tú sabes que no hay secreto, que no hay nada detrás Que dentro de ti mismo tú la puedes y encontrar Y hay una que indica que no pasó, que perdoné Que de las basuras y debajo los cantones La comer, buscando por todo rica la ciudad Que dulce, mamora y verde, yo vendo felicidad Que dulce, mamora y verde, yo vendo felicidad Felicidad, felicidad Y unos tienen tantos matos que no tienen nada Felicidad, felicidad Y unos tienen tantos matos que no tienen nada Esta canción tiene una conda de años, al menos 25 Y me di cuenta hace poco que siempre en esta parte de la canción digo lo mismo Otra cosa que no ha cambiado en todo este tiempo Y es que... En estos 25 años La gente sigue cruzando, se mete en una barquilla de mierda Para cruzar el callo de mar Que hay entre la macarronesia, entre el continente africano y la macarronesia que lo acompaña Yo, si alguno de ustedes piensa Que una madre Una madre con una niña de 3 meses Y con un niño de 4 años Se mete en una barca de mierda para cruzar el mar Si alguno de ustedes piensa Que esa mujer con esos dos niños viene a robarnos algo Yo te lo voy a juzgar Vale, pero si le voy a decir Que se traten con un psicólogo, con un psiquiatra La falta de amor y de cariño De papá y de mamá Vale Y que es la carencia de empatía que existe en el mundo Por eso el chico es tanto psicópata Porque no ha habido mucha falta de amor Vale Para toda esa gente que cruza este callo de mar En todo que dice así Si algún día tú la encuentras Dime que yo también la busco Que si la veo de frente Me voy a morir del gusto Que ella como una diosa divina Y caprillosa Que en el centero una vela Y la llenare de rosas Y que le encontré una tona Sobre tu amiguita Las cosas van arriba Felicidad Felicidad Que la suerte y el amor Nos acompañe a todos hasta el infinito Felicidad 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 Gracias por prestarnos su energía Para poder compartirnos Felicidad 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 ¡Ahora qué!